Maestro Juan Renato, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos desde esta hermosa ciudad de Pachuca, La Novia del Viento. Oye, fíjese qué bonito, La Novia del Viento. Hay una ciudad, un estado también muy cerquita, bueno, es la ciudad capital del Estado de México, bueno, cerquita del DF, perdón, y tiene un nombre también peculiar, y me gustó este Pachuca, no, es Hidalgo, ¿cómo me dice? ¿Cómo fue? Bueno, yo te dije Pachuca, La Novia del Viento, pero Pachuca es mejor conocida como La Bella Irosa. La Bella Irosa, pero Pachuca, La Novia del Viento, me gustó. Oiga, ¿por qué tendríamos que ir, o por qué Hidalgo sería una buena opción en este puente largo último del año, Maestro Juan Renato? Bueno, sin duda Pachuca tiene una gran tradición histórica, porque en este bello rincón de México, fundaron su ciudad los Toltecas, en la ciudad de Tula, Tula de Allende actualmente, y es donde ahí se encuentran nuestros famosos atlantes, que son el ícono de esta cultura tolteca. También tenemos zonas arqueológicas del lado de Tulancingo, con la influencia teotihuacana, en los municipios de Tepeapulco, con las ruinas de Jibuingo, y en Tulancingo con Guapalcalco. Después de esta parte histórica, con la llegada de los españoles, hubo una construcción muy importante de conventos agustinos y franciscanos, bueno, Pachuca, su patrón de la ciudad es precisamente San Francisco de Asís, y en muchos lugares se celebra también a San Agustín, en varios conventos del Estado, sobre todo en la Sierra Alta, y en donde pueden admirar toda esta gran arquitectura que nos legaron los religiosos que vinieron a diversos lugares, como Actopan, en donde pueden encontrar, aparte del convento de esta época, la capilla abierta, una de las capillas más importantes de México, y en donde los frailes precisamente las construían de esta forma, para atender ahí a todos los indígenas que querían escuchar la palabra de los frailes, y que sobre todo ellos tenían como misión evangelizarlos. De esta forma, en una capilla abierta, en una explanada muy grande, que hoy la tenemos iluminada, que es un atractivo muy importante de la ciudad de Actopan, pues pueden ver, además de esta capilla con frescos muy importantes, pues otras cuestiones como la gastronomía, que en Hidalgo pues se representa principalmente por la barbacoa, y Actopan es una de ricas tradiciones culinarias, como el consomé, las gorditas, entre otras cosas. Si vienen a la capital del estado de Hidalgo, que es Pachuca, pues pueden admirar, en primer lugar, el reloj monumental, que fue construido en conmemoración para celebrar los 100 años de la independencia de México, precisamente en la época de Don Porfirio Díaz, que pues este lunes de Buen Fin, que es un puente largo, estará abierto precisamente para el disfrute y deleite de las personas que nos vengan a visitar, del Distrito Federal, del Estado de México, de Querétaro, y de Puebla, y Tlaxcala, y otros lugares con vecinos. Le decía que Ferraez, también nos manda por las redes sociales el tuit, y nos dice que estuvo hace unos días allá en Pachuca, que estuvo en la feria de Pachuca, que ha cambiado mucho el estado, yo no sé si para bien o para mal, pero dice que estuvo, que se la pasó sensacional, en la feria, ¿hubo feria en Pachuca hace unos días? Claro, sí, la tuvimos ahí del 22 de septiembre al 26 de octubre. Sí, es verdad, sí, 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 es verdad, fíjese nada más, creo que es una buena opción el que la gente tenga esta posibilidad de lanzarse allá a Pachuca, a Hidalgo, al Estado de Hidalgo, dígame si es tan amable, tres características que lo hacen distinto al Estado de Hidalgo, para que la gente se vaya, ahora sí que en este pasado, en este puente largo que estamos iniciando, tres características, ahora sí que no tan amplias, sino que sean concretas, para que la gente se lance a Hidalgo, Maestro, Juan Renato. Muy bien, en Pachuca pueden admirar el Museo del Fútbol y Salón de la Fama, primero en su género mundo, donde pueden admirar ya fotografías, camisetas, autógrafos de los jugadores, de los 30 jugadores nacionales e internacionales, que ya en pasados días se subieron al Salón de la Fama. En Pachuca, Pachuca está en las finales de fútbol mexicano, ¿verdad? Así es. Pachuca está en las finales, ¿es cierto? Ahí está una opción, ¿otra más? Esa es otra, y además pueden admirar el partido de Pachuca contra el series el día de mañana, disfrutarlo y pasarla muy bien. En la mañana vienen a ver el Salón de la Fama, en la tarde del partido, y pueden disfrutar la ciudad. Si quieren y tienen tiempo, vayan a nuestros pueblos mágicos que están en la montaña, Real del Monte, Huasca, Mineral del Chico. ¿Qué tenemos ahí? Turismo de pintura, turismo de naturaleza, gastronomía con truchas y pastes, y una serie de museos importantes de la tradición minera, de todo lo que los españoles y los ingreses nos dejaron en esta tierra tan hermosa. Y por último, en el Valle del Mexital, tenemos la región de los balnearios con aguas termales. Entre 11 municipios tienen albercas o boganes, pero si pueden visitar Tolantongo y La Gloria en Tolantongo, son grutas y cavernas naturales de agua caliente, donde pueden disfrutar además de un paisaje sensacional. No me tiente, maestro, porque creo que soy de los primeros en lanzarme para allá. Maestro Juan Renato Levares, Secretario de Turismo del Estado de Hidalgo, gracias por estas opciones y que vaya mucha gente...